En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. Uno de los movimientos que más ha marcado el porvenir del arte contemporáneo, sin duda, ha sido Fluxus, un giro que se desarrolló a partir de influencias de vanguardias que llegarían a principios del siglo XX, pero que con sus acciones definirían la línea del arte posterior. Lo que estas instalaciones nos muestran suele ser precisamente destrucción, desorden, los restos de una comida, el final, el futuro de una situación. Fluxus es entonces un movimiento internacional que se desarrolla a partir de 1961, dentro del nuevo interés que surge tanto en Estados Unidos como en Europa por el Dada. Y la figura de John Cage. Fluxus reunió a más de 50 artistas plásticos, músicos, poetas y performers de varios países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Holanda, Suecia y Dinamarca. Con el movimiento dadaísta se buscaba el arte por el arte, sin reglas, y la fusión entre las prácticas artísticas, música, acciones, artes plásticas, etc., era una realidad. Así como Fluxus lo adoptó como parte de su filosofía. Estos principios son rescatados por el colectivo y participan en este movimiento artistas como Breach, Dick Higgins, Al Hensen, Alan Caprow, Namjoon Pike, Bostel y Lamont de Jung. Una vez elegido el nombre del movimiento, Masiunas edita una antología vanguardista elaborada por Jung. En 1962, Masiunas organiza una gran gira Fluxus, que dura hasta 1964 pasando por Moscú, Tokio y Berlín. En 1963, Joseph Beuys se une a Fluxus en Düsseldorf y los conciertos del grupo se multiplican por toda Europa. El furor de Fluxus va acompañada de panfletos, sellos, carteles, películas y cajas que se reeditan muchas veces. Existe entonces una generalización de la cultura, no hay distinciones y se mezcla con el arte, el juego, lo insignificante y lo inexistente. Incluso, como si fuera este un valor mercantil de producto o de acciones realizadas. En su manifiesto, critica de manera directa el arte que se ha producido hasta ese momento, catalogándolo de elitista o pretencioso. Es por ello que George Masiunas, su líder, dijo que Fluxus, arte y diversión, debía ser simple, entretenido y sin pretensiones. Así como tratar temas triviales sin dominar técnicas y ensayos, ni aspirar a valor institucional o comercial. Fluxus no es pintura, ni escultura, teatro, cine o música, pero impensable sin la vanguardia musical y cage. Es la mezcla y convivencia de estos medios, fue la primera forma de arte desde el dadaísmo en apostar por la fusión de géneros. Sus artistas procedían de toda la vanguardia musical y literaria. También participan Masiunas, Benjamin Patterson, Yoko Ono, Robert Filio, etc. En realidad, más que un movimiento, debíamos hablar de un fenómeno singular que lejos de encuadrarse en un lugar específico, asciende en su carácter haciéndose internacional. Sus acciones acústicas y visuales sencillas, llamadas actos o actividades, se realizaron con o sin artista, y ante un público participante o no. El arte de Fluxus no genera otros sentimientos que los que despiertan la vida misma de cerca, y aquí reside su reto y su misterio, acercarse al transcurrir del tiempo en su cotidianidad y tomar conciencia de que se está traspasando por la entropía. Fluxus se vale a de objetos insólitos como los juegos Flux Kids, maletas, con sellos, pancartas, libro, en fin, ejerció una influencia decisiva en el performance y el videoarte. De estos y otros temas platicaremos en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes.